¡Muy buenos días! ¡Estoy bienvenidos a su canal de fútbol americano! ¡Suscríbete! Y si chicos, como se los prometí, estamos y seguimos aquí al pie del cañón con la serie de ejercicios Deiles, como lo quieras llamar, para las posiciones de este bellísimo deporte de fútbol americano Que puedes hacer fácil, rápido, sencillito, en cortito, aquí en tu casita O al menos en un espacio que tengas ahí Como lo ven en el título y en la miniatura Hoy chicos, toca la línea de... la línea ofensiva Y como les dije en algún momento, yo también fui liniero, así que espero que les sirva muchísimo Y pues, si nada más que decir Nada más que sígueme en mi Instagram Por ejemplo, apenas les conté una historia, que están destacados De una cosa que pasó después del entrenamiento Pero ahora sí, mira, ¡Comencers! Y así es chicos, vamos a empezar con este bonito video de drills para línea ofensiva Vamos a empezar por un poquito de la posición Abrimos la base ligeramente más abierta que la altura de los hombros Y aquí más adelante se va a ver mejor Pero, importante, depende del lado que nos sintamos cómodos Ponemos un pie adelante y el otro lo vamos a poner a la altura del talón del pie de delante Aquí se ve mejor Abrimos la base, el pie con el que te sientas cómodo Y el otro lo hacemos ligeramente para atrás A la altura del talón, un poquito más ahí El punto es que te sientas cómodo Yo creo que ahí abrí de más la base Pero es cómo te sientas cómodo Ahora, y nada más al momento de bajar la mano Pues la bajamos de él que está en la parte de atrás Para sentirse más cómodos No recargamos peso y así tenemos más estabilidad Y ahora sí, vamos a empezar con los drills O los que vendrían siendo los ejercicios en sí Vamos a hacer un paso, un step Luego dos Un paso, emparejamos Entonces retomamos Damos un paso Siempre nos mantenemos bajitos Luego damos un paso y emparejamos con el otro pie Recuerden siempre la altura y la apertura de las piernas No tenemos que cerrarlas y tampoco tenemos que subir y andar bajando Y por último, entonces damos un paso El segundo paso y hacemos como si fuéramos a hacer a carrera Y ahora vamos a hacerlo un poquito lateral Pues para la movilidad de la línea Que una carrera lateral, que una protección de pase Y aquí nos vamos a ayudar un poco de nuestro casco Para generar un poquito de fuerza En lo que vendría siendo el pecho, el hombro Y pues toda la parte que ocupamos para esto del punch Vamos a hacerlo laterales Vamos a estarnos desplazando lateralmente Aquí recuerden mantener la base abierta La altura que sea constante Bajito, recuerden bajito la línea tiene que ser bajito Para mayor estabilidad Porque pues es eso Entre mejor o entre más abajo tengamos nuestro centro de estabilidad Vamos a tener eso, mayor estabilidad Así que bueno, vamos a hacer ahora los mismos pasos Con una pared al frente Emparejamos y seguimos cargando Y ahora un poquito de agilidad de pies Nos van a lanzar pues que una pelota O cualquier cosa que te puedan lanzar Que no importe que esté muy dura, no lo sé Y entonces desde nuestra posición Avanzamos a donde tengamos que avanzar Efectivamente le pegué a la pelota Pero recordando la altura y la posición Vamos a hacer esto para agilizar un poquito esas piernas Bueno chicos, espero que les haya gustado Que les haya servido Que es lo más importante Recuerden que cualquier cosa, sugerencia, comentario Está aquí abierto Estamos abiertos a recibir sus opiniones, sus comentarios De que les parece Próximamente les seguiré trayendo más ejercicios De otras posiciones Y pues nada chicos Como les dije, espero que les haya gustado Pásate ahí por mi Instagram Por mi Instagram, como no Yo me decido Estoy armando Ah, ojo Recuerda hacer estos ejercicios 3, 4 veces Los puedes hacer en circuito O 4 veces uno Pasas otro 4 veces, 4 veces Y así, como tú quieras Pero el chiste es Repetirlos Puedes agarrar un poquito de constancia Y con condición Así que sin nada más que decir Recuerden que nunca Es un buen momento para rendirse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!